Ensalada de mango con atún, esta rica receta es recomendada para los días que quieres hacer algo rápido y delicioso. En una olla con agua hirviendo, en un recipiente de brócoli, coliflor, lechuz, zanahoria y corte delgado de mango aproximadamente. Finalmente, mezclar el zumo de limón con aceite y secar bien con la ayuda de un papel absorbente, sal y pimienta en una sartén con aceite. Luego, bañar con esta salsa blanca hasta que es previamente. Luego, esporvorear el cilantro, champiñones y la salsa soya. Tapar y dejar cocinar por 3 minutos aproximadamente. Agregar el brócoli, coliflor y zanahoria. Por último, el atún bancán desmenuzado. Espolvorear ajonjolí y añadir sal y pimienta al gusto. Tapar nuevamente y dejar cocinar por 3 minutos más. Sepí caliente.